que tal mi querido city poblador, espero tengas un excelente día, a veces olvidamos la fauna que presentan algunos países, por lo que en esta ocasión hablaremos de un animal cubano, la jutea conga, por lo que aprendamos de ellas, estás en city animal, tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete y yo se que lo harás para seguir descubriendo animales asombrosos, comencemos con el vídeo. hay animales que se convirtieron en iconos en sus países, esto pienso se da ya que son únicos en el mundo, además presentan una distribución muy aceptable y las personas que viven en estos países, están muy acostumbrados a verlos, que se convierten en una cotidianidad, pero para el ojo del extranjero son especímenes únicos y es en las islas donde los animales singulares se presentan como es el caso de la jutea conga, estos son mamíferos que están presentes solamente en cuba, los cuales están muy distribuidos en el país, ya que se pueden encontrar en diferentes ecosistemas, desde bosques, montañas, selvas y zonas áridas, técnicamente se puede dividir en poblaciones del norte y del sur, por ejemplo las norteñas tienden a preferir los pantanos y los manglares, mientras que las sureñas son más terrestres y generales, estos son roedores que pertenecen al género capromis, un grupo único de roedores, caracterizados por sus cavidades gástricas. son roedores algo grandes, ya que de la cabeza a la base de la cola miden 60 centímetros, con una cola que alcanza un largo de 29 centímetros, pesando hasta 7 kilogramos, comparándolo con otros animales son más grandes que un gato doméstico, por lo que son roedores algo grandes, además esta es la jutia más grande que existe. presentan un pelaje grueso y áspero, el cual está predominado de un color marrón obscuro, mientras que en el vientre y en los flancos son más claros, el pelaje también cubre sus colas. sus cabezas tienen un perfil conocido entre un capibara y una ardilla, ya que sus hocicos son cuadrados y algo alargados, con una nariz algo grande que monopoliza el frente, sus ojos son pequeños como también lo son sus orejas circulares, su cuerpo es algo alargado, sus patas son robustas pero cortas, con 4 dedos en cada extremidad, su diferenciación sexual es complicada, ya que los individuos del mismo sexo pueden variar mucho su tamaño, por lo que se debe de efectuar al ver sus órganos sexuales. son animales que viven en grupos muy reducidos, por lo general viven con otro compañero, con los demás congéneres tienden a ser reservados, pero con su camarada, estos tendrán así calarse entre sí e inclusive a pelear como una forma de juego, son animales diurnos que pasan el mayor tiempo escalando en diferentes superficies como árboles, rocas y demás, todo con el fin de encontrar su alimento, en las noches pueden descansar en madrigueras que ellos mismos pueden cavar y en ocasiones pastos largos. por desgracia no se les ha determinado un territorio para ellos, pero son animales sedentarios, que delimitan su extensión con orina, sus principales sentidos son el olfato, con el que les ayuda a detectar su alimento, algún evento que esté pasando algún congénere, su vista es otro sentido de lo más útil para ellos y por último el oído, donde estas se comunican con vocalizaciones. son animales omnívoros, su dieta principal consiste en hojas, frutos y llegan a comer corteza, pero si lo necesitan pueden comer carroña o algún mamífero, reptilo o anfibio de pequeño tamaño. su sistema digestivo presenta una de las mayores diferencias con otros roedores, ya que estos presentan 3 cavidades gástricas, las cuales se encargan en almacenar, fermentar y digerir su alimento, comparándolos podrían ser como rumiantes, sin la capacidad de regurgitar su alimento a voluntad para volverlo a masticar. son animales que pueden reproducirse en cualquier época del año, donde al entrar en celo podrían reproducirse con su compañera o con alguna otra jutia cercana a su extensión, por lo que tienden a ser poligamos, donde se ven atraídos por el olor que despiden cuando están en celo, se reproducen 2 veces al año, tienen una gestación de 126 días, lo que es mucho en comparación a algunos roedores, 4 meses que pueden dar origen a una camada de una a 3 crías por parto, las crías nacen con movilidad, un pelaje que los protege y sus sentidos activos, técnicamente es una versión miniatura de un adulto, por lo que son animales precociales, la madre es la que se encarga de su cuidado e instrucción, son amamantados por 5 meses y alcanzan la madurez sexual a los 10 meses, donde ya son independientes. su promedio de vida en estado silvestre no está estipulado, pueden ser presas de los cocodrilos cubanos, pero también de animales introducidos como perros y gatos, en cautiverio su promedio de vida ronda unos 11 años, se puede ver en algunos zoológicos, pero son animales muy poco conocidos y generan muy poco interés. se encuentran en preocupación menor, pero muchos expertos en la isla plantean que debería reclasificarse ya que ha disminuido mucho en tan poco tiempo, esto se debe a que son capturados y consumidos, debido a que son grandes y se obtiene mucha carne de ellos, además están perdiendo parte de su hábitat por la creación y modificación de la agricultura para la caña de azúcar, aunque por ley está prohibida su caza, si no se tiene un permiso. su rol es la de un diseminador de semillas, además controla las poblaciones de pastos y es capturado por los depredadores endémicos, para la ciencia es una curiosidad al tener una anatomía singular en su sistema digestivo, que muy pocos conocen. un roedor que se podría decir cuenta con 3 estómagos, además de que solo son endémicos de cuba, esas son las jutias conga y ahora las conoces, si te gusto el vídeo mi querido citipoblador deja tu like y compártelo para que más personas conozcan este canal, damos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreon, sus grandes aportaciones nos están ayudando mucho y les agradezco en nombre de todos. en esta parte podrán conocer al celonodonte de la española, aquí se mostrará nuestro último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal citygamer donde aprenderás de videojuegos, muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo vídeo.